Seguimos conociendo las estaciones de nuestra provincia y hoy nos toca Leitariegos, David. Hoy hemos venido a Leitariegos, seguimos con la nieve polvo, aquí en Leitariegos también. Y bueno, esto es una delicia, una joya de la Ciana. Leitariegos, Valle de la Ciana, una estación chiquitita, muy pequeña, 8 kilómetros, pero con un encanto muy familiar y con una cercanía de su gente, pero espectacular. Si no la conocéis, desde luego, venid y probad porque es fabulosa. La verdad que sí, porque no solo la estación, sino que ya el camino hacia aquí, los paisajes que ves cuando llegas a la estación, el pueblo de Villablino, que lo tenemos aquí abajo, que tiene una gran oferta a su alrededor también. Exacto, venimos por todo, atravesando toda la comarca de Luna, de Bavia, entramos en la Ciana y es un espectáculo, de verdad. Leitariegos merece mucho la pena. Pues quédense a ver el programa, que hablaremos más de Leitariegos. Bueno, pues en un día de mucha nieve aquí en Leitariegos, pues hemos hecho una pequeña parada para tomar el café y además en nuestra sección de material queremos hablaros de otro material externo, pero muy interesante y que tenemos que tener muy en cuenta al venir a la nieve. Sí, Sonia, porque en este caso hablamos de seguridad, ¿vale? Estamos siempre expuestos al viento, expuestos al sol, en la nieve el sol se multiplica, el efecto del sol al tener el reflejo con la nieve. Entonces, para Farmacia Barrio nos ha dejado todas estas muestras para hablar un poquito de la importancia de protegerse y bueno, pues tenemos tanto cremas de cara como cremas de labios o cacaos de labios como cremas reparadoras para después de esquiar. Si te parece, vamos... Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Yo creo que por estas que tenemos aquí delante. Sí, bueno. ¿Te parece? Venga. En este caso, pues tendremos aquí algunas muestras de la marca Rilastil. Estamos hablando de cremas de factor total de protección, factor 100. También tenemos esta Rilastil 50, que la característica que tiene que es biodegradable, que según nos ha contado Sara de la parafarmacia, se lleva mucho ahora, las cremas biodegradables. Luego, por ejemplo, también tenemos esta de Isdín, que es un factor de protección total 100 también, que viene muy bien. Podemos hablar también, porque claro, las mujeres y los hombres tenemos distinta piel y a la hora de extenderlas, todas suelen traer dos versiones, tanto en versión crema como en versión gel, la crema más adecuada para las mujeres, el gel para los hombres. Hablamos también de estas cremas reparadoras, para después de esquiar, pues a lo mejor un día también suele pasar. Nos hemos cambiado de anorak, se nos ha olvidado la crema en el otro bolsillo, bueno, nos cogemos una buena cangrejada, como se dice, cremas reparadoras. En este caso tenemos también este bote, que es reparador, pero este es de cuerpo completo, de cuerpo entero, que es un fotoprotector de Isdín, refrescante, hidratante. Y luego también nos ha dejado Sara estas dos muestras de neutrógena, que son crema para las manos. Las manos también sufren, muchas veces nos quitamos los guantes, estamos expuestos al viento, estamos acostumbrados a que nos salgan cortes en los dedos, bueno, pues con estas cremas de neutrógena también es una muy buena protección para las manos. Y el tamaño además nos excusa, porque como veis, muchos de ellos son formatos pequeños para que nos entren en el bolso de la anorak, en cualquier momento llevarlo a mano, que no sea un bote, esto por ejemplo, porque es de cuerpo, pero los demás tamaño pequeñito. No solo pequeño, sino fijaros que finito, ¿vale? Es un tamaño muy fino, muy adecuado para lo que decimos, ¿no? Es meterlo en el bolsillo y que no nos moleste y llevarlo aquí bien, siempre a mano. Muy interesante. Bueno, pues tomamos buena nota de todas estas recomendaciones. Muchas gracias a Para Farmacia Barrio por dejárnosla, por explicarnos qué consiste cada una y nada, en el siguiente programa de material a ver qué nos toca. Seguiremos haciendo consejos. Pues hoy nos hemos vuelto a meter dentro del Q5, hoy así dentro, guardaditos. Vamos a hablar un poco de las características interiores de lo que es el coche. Así que me vas contando un poquito, si te parece, empezamos por la zona del volante. Sí, bueno, pues viene con el volante multifunción plus, con las levas también para el cambio, con un cambio secuencial. Bueno, tenemos el cuadro específico del TFSI-E, donde nos indica cuándo va cargando la batería o cuándo va en modo gasolina o eléctrico. Claro, lo de tener un coche eléctrico en el panel de mando, digamos que se nota. Vemos dónde tenemos una parte y dónde tenemos la otra. Sí, sí, aquí nos lo detalla todo. Las autonomías, tanto motor de gasolina como con el motor eléctrico. Y bueno, en temas de seguridad, pues nos viene con un asistente de cambio de carril, donde aquí en los retrovisores nos indica si llevamos un vehículo en el ángulo muerto y nos avisa para que nos salgamos. Aquí en la manilla de los intermitentes activamos el asistente de mantenimiento de carril, donde llevamos una cámara que va leyendo las dos rayas de la carretera. Y si él detecta que nos vamos a salir de la carretera, nos vibra el volante y nos corrige, siempre para mantenernos entre las dos rayas. Nos viene con el control automático de velocidad, el tempo mat, y el control de crucero adaptativo, que es un sistema que nos mantiene la distancia de seguridad con el coche que llevamos delante. También cuando estamos conduciendo en atascos, con este sistema, lo que hace es cuando el coche que va delante se mueve, se mueve el nuestro, si el de delante frena, el nuestro frena. Le copiamos todo al de delante. Sí, bueno, y evitamos que en un despiste, pues, choquemos contra él. Casi todo lo que me estás hablando, mucho avance en materia de seguridad, de conducción segura. Sí, y bueno, este modelo en concreto, pues viene muy equipado en cuanto a eso, a seguridad. Y una pregunta también para la gente que está muy acostumbrada a los coches normales, que dicen, bueno, esto del eléctrico, no sé si yo se sabré funcionar con él. Por lo que vemos en la pantalla, muy fácil, ¿no? Sí, bueno, la conducción es exactamente igual que un coche de gasolina o de gasoil. Sí que podemos regular los diferentes modos de conducción, si queremos conducir solo en modo eléctrico, y podemos conducir hasta 120 kilómetros por hora, en modo gasolina y que vaya recargando la batería, o solo en modo de gasolina. Pues nos vamos a pasar hasta el panel central, digamos, y hablamos un poquito también de él. Aquí tenemos la pantalla del MMI, donde tenemos, pues, la radio, teléfono, sistema de navegación, todo, y lo regulamos con estos mandos de aquí. Aquí cambiamos de radio a temas de multimedia, música, el sistema de navegación, donde podemos acercar y alejar el mapa. Bueno, y aquí tenemos también, pues, todos los ajustes del coche, donde también vemos el vehículo. Cuando, si estuviésemos en marcha, aquí nos indicaría mucho más gráfico que en el cuadro, pues, cuando va un motor, cuando va otro, si va cargando, si va reteniendo y demás. Bueno, la palancada automático. Sí, es un cambio automático S-Tronic de siete velocidades. Y también podemos elegir aquí el tipo de conducción que vamos a hacer. Para una conducción off-road, como va a ser el caso hoy, una conducción eficiente, automática, deportiva, y el vehículo se va, pues, adaptando a ese tipo de conducción. Actúa sobre el motor, sobre la dirección, el cambio. Pues, hablando de conducción, yo creo que vamos a coger a David, que lo tenemos por aquí, y vamos a subir a la estación de San Isidro. Además, hoy que tenemos nieve, que está el día así complicado, para hacerlo un poco de prueba, ¿no? Para probarlo un poco y que me cuente él sensaciones. Así que nada, nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego. Bueno, pues, al igual que en San Isidro, aquí en Leitariegos, también trabajamos con una de las escuelas oficiales que están aquí. David, ¿me vas a contarte un poquito de ellas, ya que las tenemos aquí? Bueno, pues, estamos aquí en la caseta, en las oficinas de la Escuela Oficial de Leitariegos, y con ellos, pues, vamos a ver todas las cosas que hacen, porque además, también tienen una empresa de actividades que se llama Ayuco Aventura, en la que mueven un montón de actividades para grupos para niños, tanto en invierno como en verano, en Galicia. Entonces, vamos a hablar un poquito de todas las actividades y todo lo que ellos hacen, y que nos acompañen durante todos los programas en los que vamos a estar en Leitariegos. Bueno, pues, ahora os dejamos con un vídeo explicativo, donde vais a conocer más sobre esta escuela y sobre Ayuco. Ayuco Aventura es una empresa gallega especializada en los servicios deportivos y de animación, con más de 15 años de experiencia. Bajo el lema 100% Educación, 100% Diversión y 100% Seguridad, realizan numerosas actividades tanto de invierno como de verano, sea cual sea la edad y el número de participantes como el medio donde se desarrollen, haciendo de sus actividades un entorno único de diversión y educación. Cuenta con un equipo de profesionales titulados y experimentados, dedicados a los diversos sectores del ámbito del deporte y la educación. La empresa principalmente ofrece sus servicios en las Rías Baisas Gallegas, destacando la Ría de Vigo, la Ría de Aldán y la Ría de Pontevedra, y en temporada de invierno en las estaciones de esquí y de montaña de la Cordillera Cantábrica, especialmente en el Valle de la Ciana, Leitariegos y en San Isidro. Desde la temporada 2012-2013, gestiona en la estación de esquí Valle de la Ciana, Leitariegos, la Escuela Oficial de Esquí y Snowboard Leitariegos, una escuela autorizada por la Diputación de León, que ha recibido en las últimas temporadas el mayor número de afluencia de escolares de nieve. Ayuco Aventura es también agencia de viajes mayorista-minorista bajo la denominación Ayuco Tour, con la finalidad de ofrecer a sus clientes los mejores servicios y los mejores productos, sea cual sea el destino elegido. Pues me encuentro ya con Andrés, director de la estación de Leitariegos Valle de la Ciana. Muchísimas gracias, lo primero de todo, por atendernos y sacar este ratito con nosotros. Gracias a vosotros por venir, aquí encantados de recibiros. Y bueno, háblanos un poco lo primero, para la gente que no conoce la estación, háblanos de Leitariegos. Bueno, pues tenemos una estación que se encuentra en el Valle de la Ciana, en la provincia de León, que también tenemos la otra vertiente que ya da hacia Asturias, hacia el municipio de Cangas de Narceda. Y bueno, tenemos una estación pequeña, pero muy acogedora, y con muchos servicios para los distintos tipos de esquiadores que nos pueden visitar. Hay alguien que la define como una estación principalmente para iniciación y para familias, que es cierto que es así, pero también ofrecemos pistas rojas para esquiadores más experimentados. Tenemos todos los servicios que una estación del siglo XXI requiere, pues estaciones de esquí, instalaciones de hostelería donde la gente puede comer, y bueno, pues aquí estamos esperando a los visitantes con los brazos abiertos. Además estáis en un enclave, un valle muy bonito para venir tan solo a esquiar, sino la gente que pasa el día esquiando, luego se puede disfrutar del valle también, ¿verdad? Por supuesto, pertenecemos a la red Natura 2000, el espacio natural Alto SIL, una de las figuras de protección medioambiental más importante. Tenemos especies protegidas como el oso pardo y el urogallo cantábrico, o sea, somos casi una referencia a nivel naturaleza en la provincia, ¿de acuerdo? Así, además, tenemos una comida fantástica donde los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía de la zona. Bueno, acabamos de arrancar prácticamente la temporada, además tú, sobre todo, acabas de empezar la temporada. ¿Cómo ves el resto de la temporada, lo que nos queda? ¿Cómo vienen las previsiones? Bueno, a priori yo ahora soy optimista porque hacía muchas navidades que no lográbamos abrir en estas fechas. Tenemos, bueno, un manto blanco que yo preveo que se vaya incrementando conforme pasen los días. En la actualidad tenemos abierta la parte alta de la estación y parte media, donde ya los esquiadores debutantes y de un nivel un pelín más avanzado ya pueden disfrutar. Y suponemos que se irá ampliando el número de pistas disponibles, ¿ok? Conforme pasen los días. Ahora que hablas de ampliación, ¿hay un proyecto en el aire? No sé si nos puedes contar algo de si se va a hacer una ampliación o no. Sí, a priori hay una ampliación, bueno, una inversión, podríamos decir, que incluye la innovación artificial de las pistas rojas que tenemos detrás de nosotros, lo que nos va a asegurar una apertura del dominio durante más días en la temporada, y bueno, una ampliación de pistas y otra serie de actuaciones referentes a remontes, todo ello enfocado a ofrecer un mejor servicio al usuario. Una estación que además trae gente de León, de Asturias y de Galicia, porque se ha pillado en el medio. Efectivamente, tenemos un público potencial muy importante. Yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Tenemos la vertiente asturiana, la vertiente leonesa, una gran afluencia de público de Galicia y un público potencial en el norte de Portugal muy importante, que yo creo que será uno de los aspectos que tendremos que trabajar, ¿no?, para ofrecer un buen servicio a ese público potencial. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista, por enseñarnos un poquito más de Leitariegos y nada, lo iremos comentando, la iremos conociendo a lo largo de todos los programas. Bueno, pues hoy estamos en la sección una subida con, aunque realmente estamos bajando, y estamos aquí en la estación de Leitariegos con mi amiga Alba. Alba, buenos días. Buenos días. Hoy estamos aquí con Alba, que nos va a contar un poquito la diferencia entre las estaciones de San Isidro y Leitariegos, porque Alba es una persona, una profesora que ha trabajado en las dos estaciones y ahora lleva aquí un par de años ya. Y bueno, pues cuéntanos, ¿qué principales diferencias ves entre las dos estaciones? Bueno, Leitariegos diferencia fundamentalmente con San Isidro en su zona de debutantes. Es una estación, diríamos, un poco más familiar y tiene una ventaja para mí espectacular, que es la zona de debutantes. Su progresión es mucho más sencilla. Hablamos de progresión, Alba, cuando pasamos a lo mejor de pistas fáciles, de color verde a una pista azul. ¿Tenéis un telesquí? Cuando empezamos, la persona que empieza, que no sabe nada, empieza a saber un poquito más y queremos pasarla a una pista azul. En San Isidro ese paso es un poco más fastidioso. Es verdad que tenemos ahí esa zona de debutantes con dos cintas, con pistas verdes y luego esa pista azul, ¿qué se llama? La cueva. La cueva, que tenemos esa progresión ya para pistas un poquito más difíciles. Cuéntanos, Alba, la estación de Leitariegos además tiene pistas para todos los niveles. Sí, tenemos también pistas rojas para gente más aventajada. Además, son muy bonitas porque llegan hasta abajo, son suficientemente anchas, que eso hace que también sean un poquito más fáciles. A veces el que la pista sea más estrecha hace que nos dé un poco más de miedo y se nos haga más difícil. Aquí ese problema no lo tenemos. Una estación Leitariegos-Valle de la Ciana, que es la joya de la corona de aquí del valle. Tenemos muy cerca localidades como Villablino, Cabo Halles, ¿verdad?, para ese tipo de actividades después de esquiar, con mucha oferta de restauración, de diversión también, ocio nocturno. Sí, aquí se vive muy bien. Se come muy bien, se pueden hacer muchas actividades al margen del esquí, que eso también es una ventaja. El qué hago después de esquiar. No hace falta parar de esquiar y meterse en la cama. Aquí podemos bajar al pueblo, que está muy cerquita, la carretera es fácil, que es una cosa que al esquiador luego le preocupa. Y tenemos de todo. Tenemos tiendas, tenemos restaurantes, tenemos cine, se pueden hacer rutas, el paisaje es espectacular. Hay una oferta muy amplia. Pues nada, Alba, ya lo sabéis. En Leitariegos-Valle de la Ciana también nos encontraremos con Alba a lo largo de toda esta temporada, porque vamos a venir aquí a Leitariegos a grabar nuestros programas. Y nada, pues vienen unas navidades bastante bien, una temporada que ha empezado muy pronto. ¿Qué pronósticos tenemos? Bueno, pues de momento hoy el día parece que promete, está nevando, que para nosotros esto es oro, y esperemos que siga así. Pues nada, ahí seguiremos disfrutando de la nieve de León, esta vez en Leitariegos. Y Alba, pues muchísimas gracias por esta bajada con nosotros y nos vamos viendo en esta temporada. Aquí os esperamos. Pues hemos bandado a nuestro corresponsal de territorio, bandido Avaqueira. Esperamos que allí tenga mejor tiempo que nosotros aquí. Vamos a ver qué nos ha preparado esta semana. Buenos días, días de nieve. Aquí estamos, telesquí de Blaniblar. Día súper, súper duro. Solamente estamos en pistas los más bandidos. Y por eso os mando este vídeo. Territorio, al territorio bandido. Como podéis ver, nadie, nadie en el tenesquí. Ni por adelante, ni por atrás. Las pistas, las pistas están totalmente vacías. Tenemos ahora mismo vientos vacanados. Hay gran parte de la estación cerrada. Y creo que no podemos volver a Avaqueira porque la silla de la reina, a todos los que lo conocéis, está cerrada. Entonces no sé cómo nos van a sacar de este valle. Pero mientras tanto, vamos a seguir disfrutando de lo que nos dejen, de nuestro elemento de la nieve, de la montaña, ya sabemos lo que tiene, la dureza de la montaña. Un abrazo, bandidos. Desde Blaniblar. Un beso. Bueno, pues acabamos el programa de hoy. Como cada semana, os vamos a dejar el parte de nieve de nuestras estaciones y yo me voy en moto. La estación de San Isidro ofrecerá este fin de semana a los aficionados 20,5 kilómetros esquiables a lo largo de 21 pistas de esquí alpino. La calidad de la nieve es dura y cuenta con unos espesores de entre 30 y 120 centímetros. Por su parte, la estación de Leitariegos mantiene 5 pistas abiertas y 5 remontes en servicio, con una superficie total esquiables de 2,4 kilómetros. Los espesores oscilan entre 20 y 40 centímetros de nieve dura.